Now I want everybody, let's go, hey, let's play No, 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 mi viejo ni lo nuevo, no, 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 no Los chípicos extremos, no, 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 no Necesito un punto medio, no, 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 no Mi viejo ni lo nuevo, no, no, no Los chípicos extremos, no, no, no Necesito un punto medio, no, 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 no Yo, no escucha el rap, los soldos, las plazas, el morbo sin ropa Los volvos, terraza, los polvos, no coca Te hablo del metesaca, los ritmos cuatro por cuatro Ponerlas a cuatro patas, va Odiamos ver los viejos, los hijos que salen, no valen Se salen del ritmo, las frujas no salen Te hablo de esas astutas, yo debo de ser la polla Te enboca de todas las putas Nos gusta el rap, las peles, las casas, los kele y la ropa Arkele y la salsa, los sobres, no sopa Te hablo de que nos cansa, es una vida dedicada Y no haber hecho pasta glanza Odiamos ver los niños, los foros, los guiños La red, los barros de lampiños Crecer, vale, esta mierda se sale Debo ser como internet, estoy en todos los hogares Pasamos de mensaje, nos cansa Los discos que salen, ahora son brasa Los discos de antes, esos si estaban guapos Estamos volviendo al rap y nos tachan como novatos Pasamos por el 20, el Facebook, el Puente y el Alcor Los temas de Grey School, el Camping, el Ron Poco ni imaginé, estoy hablando con un Giri De ritmos por MySplay Hey, pasamos de Con Betty nos cansa, con Betty el club El Betty no avanza, los gallos Red Bull Mira, te hablo del pasado Que van a inventarse ahora que no se haya ya inventado Pasamos por El Braidan, los grafos, se cuentan etapas Se estrechan los lazos, las pintas, no chapas Todas por los contactos están gritándole al micro En un intento de ser hardcore No, 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 mi viejo ni lo nuevo No, 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 los chípicos extremos No, 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 no No existo un punto medio No, 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 no Mi viejo ni lo nuevo No, 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 los chípicos extremos No, 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 no No existo un punto medio No, 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 no Oímos a A Koolji, a Sermon, a Biggie, Tupac Racking, Daddy Kane, BDP En C-Shang, él, él también Y el primer rapero blanco, ese que fue en C-Search No flip a ver Los cuelgue, The Spiney, los chicos El barrio, Menei, Tu Society El pico, los warriors Color, Groot, Glyn y Chucky Muñecas, lo que debas, como Mookie Yo, oímos a The Game, Anil Wayne, D-Bain, Classified El country, Cross, Monster, Bobby Twice Los clásicos que les ve Estoy flipando al día de hoy Con el último de mi nombre No, no flip a ver Espella, Ocho, Milla, Ohio Dije, Notorio y el príncipe Fresh de Bel Air Hacen a flow, vanidad No hay un dios en mi ciudad Y soy pequeño como C Decían que Lo añejo es pa' atrás Que la edad no sé qué Que todo el afán de mi quinta Es volver a la cinta Al cassette Que la industria te finta Y te tinta la fe Decían que Lo nuevo es patraña en España Y no sé Que todo el afán de mi peña Es nacer El hipo del CD Si la industria te ficha La dicha es la fe Yo, en realidad No importa la edad Ni el estilo es hip hop No importa la costa Si es pueblo o ciudad Chucky que te voy a contar Si siempre me pego a lo nuevo A ver que les puedo pillar En realidad No importa los años Ni el flow Es el rap No importa la cuesta La mentalidad Sabes tú que te voy a contar Si me he criado desde chico Escuchando ese FDK No, 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 no Mi viejo ni lo nemo No, 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 no Los chípicos extremos No, no, no Necesito un punto medio No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mi viejo ni lo nemo No, no, no No, no Los chípicos extremos No, no, no Necesito un punto medio No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.